Llegó en porn, estaba camuflado por humo y alcohol Tu cariño es poco y tu cambias de errar El tiempo pasa lento y tu yo volando, bebé Sale y lúcete, no estás sola Que no te da pena, poco a poco se entera Que andando conmigo loco se hace en otro Jugando a la escondida que el amor surgió Díselo Ey, aunque me meta de repente El que no lo grabe que se lo lleve en la mente Yo estoy altivo, chico 24-7 como siempre En el centro yo busco el billete Ella se sube en la nota, ella me provoca Cómo me encantaría ponérselo en la una Es que tú me entiendes que estamos es altivo Imperativo, nunca negativo Mi tipo de sangre, eopositivo Yo te canto a ti porque tú eres de los míos Improvisando, ya tú sabes cómo lo hago Llega el bófala, tenés aquí, casa o estragopeo Ando con mi cruz, la que tú sabes Este negro, ya tú sabes el MC Pero tú tienes tremenda de camioneta Que tienes un botón que si lo honda Se convierte en avioneta Si lo rapeando, todo el mundo te respeta Que tú eres un magnate aredres, un multimilloneta Estamos altivo, es la verdad Ahora me presento, a mi aboda en el BBARA Escucha que yo le meto porque soy el unt yn en el Instagram, BBra, menoveciendo a 77 para que tu lo uses como tu quieras mi beat pero ya tu sabes como le metes pero tranquilo tu sabes que yo soy el bebé rap que no vale el dinero lo que vale es la humildad yo quiero que este video lo subas al instagram porque tu eres famoso y tu me vas a ser viral escucha como suena digo la verdad soy el rapero el que tiene muchas rimas que mi dios lo guarde y también me lo bendiga y tu eres caro como me dicen en Argentina pa tu no sale que mi dios lo guarde y también me lo bendiga